sabías que en yacuiba los centros de ayuda social no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder apoyar a la gente pero eso está a punto de cambiar hola mi nombre es tito ávalos y soy miembro del grupo donatex preocupados por esta situación hemos desarrollado la primera plataforma de donaciones electrónicas en la cual la gente puede ingresar a través de un celular con código qr va a poder donar de forma directa sencilla y rápida a cualquiera de los centros que operan en nuestra ciudad como por ejemplo la escuela especial el hogar de niños o el asilo de ancianos de esa forma podemos asegurar un flujo constante de dinero para que estas personas que tanto lo necesitan puedan tener un mejor futuro es momento de poder ayudar a nuestra gente no solamente podemos recolectar dinero de yacuiba sino que con la ayuda de redes sociales podemos expandir este proyecto a todo bolivia contamos con tu apoyo para poder hacer este proyecto realidad gracias